A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly Badaloko ghumpto bhetra Thi milai lokao ki Thi milai maa Yagarna juni juni maa Oh Do you wanna see something truly sexy? I see Tell me why it's gonna be my wifey I mean Trippin' ballin' with your body oh Play no game 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 A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Ay Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly Parece que hoy me gustas un poco mas Okay Hola como tal es dale u I don't wanna play no game 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 Parece que hoy me gustas un poco mas Okay Hola como tal es dale u So nice to meet ya You say we should go and get a run No Ladies and gentlemen Her A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita I'm gonna boom bang bang with your body oh I'm gonna rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a company fly A mi me gusta como tu lo meneas